Un plano de construcción tiene una escala de dos pulgadas equivalentes a 24 pies. En el plano, un edificio de ocho pisos mide seis pulgadas. A, ¿cuál es la altura del edificio? B, ¿cuál es la altura de un piso? La información que se nos da de que dos pulgadas equivalen a 24 pies se llama factor de escala. Entonces el factor de escala es dos pulgadas es igual a 24 pies. Es igual a 24 pies. La segunda relación vendrá del hecho de que en el plano, la medida es de seis pulgadas, lo que significa que la segunda relación será de seis pulgadas a un número desconocido de pies. Pero la cantidad desconocida de pies nos dará la altura del edificio. Mirando las unidades de pulgadas, observe que dos veces tres es igual a seis. Así que si multiplicamos dos pulgadas por tres, y luego multiplicamos 24 pies por tres, obtendremos una relación equivalente que nos indicará la altura del edificio. De nuevo, porque dos por tres es igual a seis, también multiplicamos 24 por tres. 24 por tres es igual a 72. Entonces, si la medida en el plano es de seis pulgadas, entonces la altura real es de 72 pies, que es la altura del edificio de ocho pisos. Entonces, para la parte A, la altura del edificio de ocho pisos tiene 72 pies. Para la parte B, se le pregunta cuál es la altura de un piso. Sabemos que la altura del edificio de ocho pisos es de 72 pies y, por lo tanto, para determinar la altura de un piso, necesitamos dividir 72 pies entre ocho. Bueno, 72 dividido entre ocho es igual a nueve. Lo que significa que una altura de un piso es de nueve pies. Espero que hayas encontrado esto útil.